Richard Owen, un no investigador británico aflamado por unos y luego por otros. Entre otras cosas se lo recuerda por crear el nombre Dinosaurio para estos reptiles de Mesozoico. Si te interesa saber su historia y qué fue lo que hizo, te invito a que mire este siguiente video. Richard Owen fue un biólogo el cual se dedicó al estudio de la paleontología y la anatomía comparada. Ni bien terminó sus estudios secundarios, empezó a estudiar medicina. Pero sucede que a Owen siempre le interesó la anatomía. Por esto, él trabajó un tiempo como asistente en el museo del Real Colegio de Cirujanos. Gracias al haber trabajado en este museo, obtuvo grandes conocimientos de anatomía, en especial a los que refiere a animales extinos. Owen fue ascendiendo en cargos dentro de este museo. Pero se fue de él cuando fue nombrado Superintendente del Departamento de Historia Natural del Museo Británico, en el año 1856. Ahora, hay que hablar de sus trabajos y contribuciones. En animales invertebrados, trabajó y describió detalladamente a una especie de esponja llamada Euglectelia. También, estudió parásitos que afectan los músculos de las manos, provocando la enfermedad llamada triquinosis. Y además, trabajó en bractiópodos y cefalópodos, donde llegó a describir incluso al Nautilus. También Owen, además, contribuyó en trabajos de reptiles y aves. Estos trabajos fueron muy importantes, a tal punto de que Owen llegó a escribir Comparative Anatomy and Physiology of Vertebrates. Perdónen mi inglés. Para hacer estos trabajos, siguió de cerca los trabajos e investigaciones de Cuvier. En estos trabajos, Owen descubrió estructuras dentales de animales extintos, o lo que llamó Laberintodonts. También llamados Laberintodonts. En sus trabajos de reptiles, Owen publicó el primer recuento significativo de reptiles mesozoicos. En este, propuso el nombre Dinosaurio, por el cual es muy recordado. Los dinosaurios que usó fueron el Megalosaurus, el Ialeosaurus y el Iwanodont. En cuanto a aves, trabajó con Kiwis, Dodos, Aptornis y hasta hizo, que fue muy nombrada en su momento, una monografía del Archaeopteryx. Ahora, vayamos a la anatomía comparada. Sus trabajos de anatomía se concentraron en el estudio de homologías, y las clasificó en tres tipos. Homología general, homología serial y homología especial. En cuanto a la estructura ósea, Owen decía que el esqueleto de los vertebrados sería una serie de segmentos iguales, los cuales estarían modificados por su función y posición. Fue una exitosa carrera y de muchos trabajos, Owen murió en el año 1892 en Londres a la edad de 88 años. Ahora para concluir el video, aprendemos de algunas curiosidades relacionadas con Richard Owen. La primera tiene que ver con Charles Darwin. Ocurre que Owen, a pedido de Darwin, trabajó sobre ciertos fósiles de mamíferos que Darwin había encontrado en Sudamérica. Se trataba de fósiles de perezosos y algunos roedores. Los cuales, para sorpresa de Darwin, Owen terminó demostrando que estaban relacionados con especies actuales que vivían en esa misma zona. Darwin se impresionó debido a que pensaba que eran de África. A pesar de esta amistad inicial, luego terminaron distanciándose debido a sus diferencias con respecto a la evolución de las especies. Owen rechazaba algunas ideas de Darwin y además apoyaba la idea de las generaciones montañas. La segunda historia ocurre casi al final de su carrera como investigador. Ocurre que la exitosa carrera de Owen se vio opacada por las acusaciones de sus colegas alegando que había plagiado trabajos de otros investigadores como suyos. ¿Y qué es lo que desea patentar, Harry Smith? La llamo Teoría Smith de la Relatividad. Oiga, vea esto. ¿Qué? Estas acusaciones que aparentemente se comprobaron ser reales provocó su expulsión de la Sociedad Zoológica y además lo expulsaron de la Royal Society. La tercera y última historia ocurre en el año 1853. Sucede que en ese año se organizó una lujosa cena para personas importantes del campo de la biología, como Sir Richard Owen y el mismísimo Kuya, con la particularidad de que se hizo dentro de una escultura con forma de dinosaurio, precisamente un iguanodonte. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Antes de irme quería invitarlos a que se suscriban y que también lo compartan en el video para llegar a más gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!